Bueno, pues tiempo para repasar la tercera división, una jornada en que sin duda el que ha salido mejor parado, Rodrigo, la Extremadura. Sí, que es más líder porque ganó y perdieron sus perseguidores, perdieron o tropezaron. Imposible seguirles la estela. La verdad es que el equipo de Agustín Izquierdo es netamente superior, al menos en fútbol, y lo está demostrando en resultados con el resto de equipos. Y ha decidido meter la quinta desde el principio, lo que no le ocurrió la pasada temporada, lo que sí le pudo... El Arroyo, que le pasó por encima al Extremadura el año pasado, pues ahora está ocurriendo al revés con el resto de rivales. Le ganó 3-0 a la Emérita. Digo que aprovechó el tropiezo del Don Benito, el que luego veremos, y la derrota de la Unión Deportiva Badajoz ante el Ciudad, en casa. A ver si el problema no iba a ser Juan García. Sí, a ver si el problema no iba a ser Juan García, porque de momento la Unión Deportiva ha pasado dos semanas y sigue sin entrenador. Monólogo azulgrana, en el Francisco de la Era, multitud de ocasiones, este remate al palo de Dieguito, también de Tacón. Ahí tenemos a Agustín Izquierdo, que está haciendo un fortín del Francisco de la Era. Y en esta jugada va a acabar en el gol, Zapatazo de Curro. Y el gol, el primero, en el 34 del Extremadura, Curro, que está siendo el mejor del conjunto de Almendralejo durante toda la temporada, que ya lleva siete goles. Luego marcó de penalti en esta jugada, el que marca es Dieguito, otro de los grandes fichajes de esta temporada, que lleva también seis goles. El jugador se quedan y, como decía ya en la recta final del encuentro, bueno, antes de que se cumplieran los primeros 20 minutos de la segunda parte, Curro de penalti. Penalti que cometieron sobre Mario Tomé. Iba a marcar el 3-0 definitivo. Séptimo gol de Curro, que está manejando los hilos desde Extremadura. He puesto esta jugada porque aquí se lesionó José Callado, ligamento del tobillo, esguince fuerte de segundo grado y seguramente esté un mes apartado de la competición. Así que mucho ánimo desde aquí, que sé que nos sigue a José Callado, al oliventino del Extremadura.